VIVRA Bienvenida, bienvenida tan especial, soy un juez. Usted no es juez. Pues soy un juez ficticio con mucho cariño y hoy un caso grave de los que le gustan a Nata, infidelidad clarísima. De los que le gustan a Nata. Infidelidad descubierta, infidelidad confesada, pero ella fue la infiel. Escuchemos. Ella fue la infiel. ¡El sabor! ¡Cachitos! ¡Viva el merengue! ¡Cachitos! ¡Cachitos! ¡Aquí piensa! Si tienes un problema, en nosotros puedes confiar. Si te deben plata, aquí te la vamos a cobrar. Si él tiene una moza, de pronto lo podemos gastrar. ¡Gracias! Si no te da la cuota, seguro lo vamos a banderear. ¡Ay, caso tarato! ¡Epa! ¡Uva! ¡Uva! ¡Ay, caso tarato! Yo soy el juez y el veredicto les voy a dar, justo o injusto. El que manda, manda, aunque mande mal. ¡Ay, caso tarato! ¡Eso! ¡Bienvenidos otro lunes más! Este es Caso Tarado. ¡Ay, caso tarato! ¡Caso tarado! Yo soy Max Milford, su juez familiar de confianza, y esto es Vibra en las Mañanas. ¡Vibra en las Mañanas! ¡Vibra en las Mañanas! Gracias, gracias por esta bienvenida cordial, pero hoy no podemos ser tan cordiales frente al caso que vamos a escuchar. ¡Démosle mejor de una vez! ¡La bienvenida a Alonso! ¡Contigo Alonso! ¡Contigo! ¡Gracias, gracias! Muchas gracias a todos por esta bienvenida. No me he podido recuperar de una noticia muy devastadora para mi vida. Quiero contarles a todos ustedes, abrir mi corazón. Acá yo tenía una relación con María. María, el amor de mi vida, mucho tiempo juntos, muchos planes que ahora no se van a concretar. ¿Por qué no se van a concretar los planes, Alonso? Porque María me fue infiel. María me fue infiel. Infiel. Él dijo que María le fue infiel. No puede ser, pobre hombre. María le fue infiel a Alonso. Sí, señor juez. Me rompió el corazón y por eso vengo a demandarla. Que pague, que pague. Yo bien dedicado y ella por ahí en la calle con otro gas. Así le pagan a uno. Yo vengo a que se haga justicia. Y aunque me pida perdón, no la voy a perdonar. No la voy a perdonar, señor juez. No la va a perdonar, Alonso. Es un hombre dolido que viene a demandar a una novia de largo tiempo porque le fue infiel. Dice que no le va a perdonar aunque ella le pida perdón. En el estrado también nos acompaña María. Ay, caso Taranto. María, qué tan conchita. María según Alonso le fue infiel. Alonso no piensa perdonarla. No te voy a perdonar, María. Aunque llores y llores, no te voy a perdonar. No te pido perdón, aunque a veces te llore. Y te jure mil veces que nunca más. No me importa, ya con una vez me rompiste el corazón. Sí, pobre hombre. Nunca vas a volver a amar como antes. No te pido las consecuencias. Un hombre llorando me rompe el corazón. ¡Orden! ¡Orden en la corte! Apenas comienza hoy, caso Taranto. Ya vemos el público muy albrotado. No se muevan. Entraemos al núcleo de esta historia. ¡No te perdonan! ¡Yo soy el juez! Ay, qué complejo eso, Max. Justo o injusto. Claro, sí, ya. No, pero yo quiero conocer la versión de todo. La versión de todo. ¿Se encanta eso de nada? Que no se queda solo con la versión. Ahora sí quiero oír la versión donde hubiera sido Alonso condenado de una. ¿Qué me le pasó? A mí me ve hermosa para que ella hiciera eso. Esta es... No se muevan, ya viene la misma María. Conchita. Conchita. Volvemos con el caso Taranto para entrar en contexto, Maxito. Dios mío, yo creo que hoy tenemos un problema de infidelidad. Alonso está muy herido. Llora y llora en el estrado. Y María nos va a explicar por qué le fue infiel. ¿Qué pasó? ¿Por qué, María? ¿Por qué cayó en tentación? Caso Taranto. Estamos de vuelta otra vez aquí en Caso Taranto, escuchando a Alfonso. Alfonso. Que viene a demandar a su novia María, porque al parecer ella le fue infiel. No quiero ni hablar. Tranquilo, Aloncito. Póngase cómodo acá, venga, yo le doy un cóctel. Baloncito. Es apenas tan amarga. Gracias, señor. Mientras usted se relaja un poco pasando este mal momento, deje que el estrado interrogue a María. María, Alonso por ahora quiere quedarse callado. Es su turno. Explíquele, Alonso, por qué cayó en tentación. Yo te pido te calles para que me la guardes. Te amo sin peros y Dios dirá. Yo también te amaba. Te pido que olvides y empezarte cero. Sabí que esta noche lloriste mal. Hiciste muy mal. ¿Cómo te vas a estregar con ese hijuepo? Sí, pobre cornudo. Ya le dicen el santo cachón. Acabó con el hombre. Pecadora, pecadora. ¡Orden, orden en la corte! Estamos escuchando en calma el testimonio de María. María, qué conchita con esa historia. María, déjese ya de andarijes. Andarijes. ¿Y por qué no responde de una vez con franqueza? ¿Por qué esa noche usted le puso los cachos al pobre Alonso? ¿Qué fue lo que pasó esa noche? Una noche se acabó, una noche loca. Vete a tus besos, olvidé tu boca. Manchó tu imagen, me perdí yo sola. Y esa es la historia. El juez lo admitió. Y es verdad. Manchó mi imagen. Manchó mi imagen delante de toda mi familia. Mis amigos, los compañeros de la oficina. Porque ellos fueron los que la vieron salir del motel. ¿Cómo es? Madre. ¿Me oíste? Ay, juez. Esa no es la prometida de Alonso. Cierto que sí. ¿La prometida? Esa es. Y está entrando al motel sensaciones de éxito. Y ese no es el carro de ellos. Mirá, mirá. Pues madre, ¿qué hacemos? Nada. ¿Cómo que nada? Pobre Alonso. Si está buscando en la calle es porque Alonso no le responde en la casa. Tienes razón. ¿Quién diría que a Alonso le faltaba empuje para responderle a la novia? Pero con esos amigos. Manchó mi imagen, señor juez. Ahora en la oficina me dicen Mazmelito. Y esa es la triste historia. María, ¿algo más que agregarle a este pecadillo? Una noche de copas, una noche loca. Vete a tu plazo, te olvidé tu boca. Manchó esta imagen, me perdí yo sola. Y esa es la historia. Esta fue la historia de María. María, qué conchita. Muy conchita, ¿no? Usted tomó unos traguitos. Seguro es en laguna. No, una también a veces es en laguna. ¿Cómo así, mi amor? Usted es en laguna y besa otros besos y ha olvidado mi boca. No, no, no. Qué malos ejemplos. El cuerpo pide. ¡Orden! ¡Orden en la corte! Y no te olvides, amor podrás. No voy a poder olvidar. Gracias. Y ese Antonio con el que te acostaste es como es de peludo. ¡Fof! ¿Cómo voy a olvidar esto, señor juez? Hoy un caso doloroso. En el estrado está Alonso, lleno de lágrimas. Y también una mujer, María, con remordimientos por haber tenido una noche de copas, una noche loca. Ella besó otros brazos. Olvidó la boquita de Alonso. Manchó su imagen. Se perdió ella sola. Y esta es su historia. ¿Ustedes tienen una historia parecida? ¿Han puesto los cachos y las han perdonado? ¿Creen ustedes que Alonso debe darle otra oportunidad a María? Conchita y medio. Porque el alcohol hizo que su cerebro primitivo se dejara tentar por la carne. No siendo ella consciente de sus actos. Cerebro primitivo. Hablen por favor, mis queridas jurados. ¿Merece María una amnistía? Opinen. Ya regresamos. Marcito, son bastantes preguntas, ¿no? Sí. Pero la pregunta central es, perdonar, David, usted, ¿perdonaría una infidelidad si fue una noche de copas, una noche loca? Le va a responder. Después de la pausa. ¡Manda, manda! ¡Qué azotado! Pero, 3, 16, 6, 45, 17, 29, perdonamos a María Conchita porque fue una noche de copas. ¿A ustedes las han perdonado? Yo quiero saber. ¿Nata, si se han perdonado? ¿Hay miles de historias? Él nunca se enteró. Ah. Ah, nunca se enteró. La única vez en la vida que yo he sido infiel, él no se enteró. Claro, uno no puede perdonar, además de la relación de Nata, ¿no? Sí, hasta hoy. Está toda la única vez que yo fui. La única vez no se enteró. Está bonita. ¿Durante cuál noviazgo, mi amor? Hace como 8 años. La típica. Ah, uy. No iba a decir que él no viajó más reciente. Haciendo cuentas, el de hace 8 años, ¿cuál fue? Yo. Ay, usted, señor. Tu corazón no la... Venga, yo lo abrazo. A ver. Vibran las mañanas. Desde muy temprano, hablándote directo al corazón. Esta es Vibran las mañanas. Yo a... Cada uno va a responder. Max también tendrá que responder si perdonaría a los cachos. Yo creo, yo creo que yo no los perdonaría. Yo creo que yo sí. Yo una vez los perdonaría, dos veces ya no. Sí. Nadie los perdonaría. Sí, pero... ¿Cris qué? Yo que sí. ¿Qué sí? Sí, 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 yo que sí. Teniendo en cuenta que somos animales irracionales y eso fue una noche de copas, fue una noche de copas lo que dijo ella. ¿Qué dice Max? Es que yo sé que ellas, ellas allá afuera han perdonado. Nata, por ejemplo, perdonó. Sí. Eso sí. ¿Max, usted perdonaría? El común de la mujer es perdonar, David, pero el común del hombre es que no. Entonces yo creo que... ¿Qué injusto? No, pues yo no sé. Sí, pues a mí no me ha tocado una mujer que yo le veo con cara de perdonar cachos, no me ha tocado. Sí, ya vemos. Pero si usted la embarra puede que lo perdonen. No. Pues Max, esas de las historias que yo he escuchado... Llorando ahí. ...de mujeres con las que he estado, ninguna ha perdonado cachos. ¿Máximo usted perdonaría? No, no. Es que ya queda muy maluca la vuelta, ¿cierto? Entonces, pero uno no sabe ahí en el proceso. Y yo creo que más bien la mayoría de nosotros estamos como nataís o sanos, porque ustedes hacen las cosas bien. A ella la pillaron. Ah, bueno, claro, lo que sé, Maxito, son dos discursos, uno que perdone y otro que uno no se haya enterado. Claro. Es posible que nosotros no nos demos cuenta, pero como a nosotros se nos pillan, entonces nos perdonan. ¿Cómo terminará este tema? ¿Qué asunto? Dios mío, Dios mío. ¿Perdonar a María Conchita Alonso? María. ¿Será flexible? María Conchita Alonso. Qué raro. Escuchemos, a ver qué pasa con la última parte de este caso, Tarata. Ay, Caso Tarado, Tarata. Estamos de vuelta en Caso Tarado. Hoy tenemos a Alonso llorando en el estrado. Ahí está llorando en el estrado. Cálmese, hermano. Y ese llanto se debe a que su novia de toda la vida, con la que tenía planes futuros, con la que se iba a casar, quizás teniendo el primer primogénito. Primer primogénito, valga la redundancia. Le puso los cachos, se acostó con otro hombre, literalmente. Ella dijo que esa noche no pudo más. Y amacizó sus deliciosas masas con Antonio, un compañero velludo de la oficina. Pues madre, señor hueso, que la corte se pronuncie contra ella ya. La corte se va a pronunciar contra la demanda hacia María. Pero un momento, María, ¿tiene algo más para agregar antes de que el sheriff acerque con el veredicto? Yo me quise vengar, y el daño está hecho. Un momento, ¿se quiso vengar? Me quise vengar, y el daño está hecho. Decido que olvides, amor podrá. Esto nunca lo olvidaré. Un momento, un momento. Parece que María dijo que se quiso vengar. Amigo Alonso, ¿usted sabe a qué se refiere María con que se quería vengar? Es digno usted de este reclamo, o al parecer, la ha embarrado ya una serie de veces anteriores. A tal punto que María, por primera vez en un deslicio y una noche de copa, se quiso vengar. Pues, eh, ay, el daño está hecho. Se puso bueno. Ay, sí, jodio. Sí, unas fotos y un recibo de motel. Pero me perdonó. Ah, tómelo, perro. En el estrado, ¿hay alguna mujer que haya tenido enredos con este hombre? Yo, pero fue una noche de copas, una noche loca. Yo también, pero me dijo que estaba libre. Yo lo vi en Tinder. Hicimos match, pero me pareció un bobo en el chat. Parece que Alonso tiene rabo. Ay, no. Alonso, ya el estrado entendió por qué María se quiso vengar de usted. Es usted tan conchudo que en una nochecita de copas de ella, pues, tuvo un desliz. Usted se ha portado mal toda la vida. Señor juez, yo no iría a ser juzgado hoy. ¡Sheris, traiga el veredicto! Ay, se le volvió la torta. El veredicto indica que María es... Totalmente inocente. Un momento, ¿por qué está leyendo el veredicto? Yo lo leo. Preste a ver. Venga, señor juez. El veredicto indica que María es... Es... ¡Ay! ¡Inocente de los cargos! Y huyó, huyó. Que era hora de que le dieran cariño, por otro lado, porque este tipo la tenía descuidado con este montón de cachos que le había puesto ya antes y que ella le había perdonado. Incluso... Y la aventurilla con Antonio es insignificante frente al mar de degeneración y el historial de Gígolo que tiene el mismo Alonso. Pero señor juez, ya me voy. María, ¿es usted libre de escoger si sigue su camino con Alonso o si empieza una nueva vida con el velludito de Antonio? A mí no me metan en este cuento, fue una noche de copas. Dígale algo entonces a Alonso. Está bien, mi amor. Estamos en paz. Si quieres, abrimos la relación. ¡Feliz o justicia, señor juez! Para eso está Caso Tarado. ¡Ay! Caso Tarado es un programa de juicios de Teleinmundo, donde el juez no es juez y los invitados son puros actores ficticios. La televisión típica de Teleinmundo. Si tienes un progreso, ella podría poner una contrademanda. ¡Claro! ¡Claro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Descarado! Solo para que a veces... ¡Nos hizo perder el tiempo, este man! Casos de la vida real. Podría ser. Él apenas pilla algo por el pereque, pero él tiene rabo de paja. ¿Será que todos tenemos rabo de paja? ¿Todos? ¡Todos! ¿En los seguidos de tu corazón está él? ¿Todos, todos? ¡Todos! ¡Libra en las mañanas! El único show de la radio donde tu corazón no late. ¿Por qué tan callados todos allá afuera? ¿Por qué? ¿Por qué pasan saliva nomás? ¡Oye! ¡Oye! ¡En serio! ¡Con ustedes! ¡María Conchita Alonso! ¡Todo feliz, Max! En los oídos de tu corazón, esta es... ¡Vibra en las mañanas! El único show de la radio donde tu corazón no late. ¡Vibra!